Ya no me importa Ya no me importa Saber que haces O si te sientes bien Si necesitas algo Estoy cansado Que me preguntan siempre de ti ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te atarizarás? ¡Ay sí, 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 sí! Ya no me importa Dónde estés Ni con quién estés ¿En quién pensarás? Ya no me importa Saber que haces O si te sientes bien Si necesitas algo ¿De dónde estarás? ¿En quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te atarizarás? Saber que ese hombre Soy yo ¿Quién tocará Tu dulce miel Saber que ese hombre Soy yo ¿Quién te hará el amor? ¿En quién te atarizarás? ¿En quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te atarizarás? Música Música